Anda tenemos que nos dará, apoyo firme en la tempestad, en la roca tierra frica está, solo ahí tendremos seguridad. Buenas noches estimados hermanos, pero también es un momento propicio para saludar a quienes están con nosotros en calidad de invitados, sean bienvenidos en el nombre del Señor. Nos gozamos mucho de estar en la presencia del Señor. De hecho, estos himnos que hemos entonado son una interesante plataforma para abordar este tema tan conocido, tan enseñado también por los hermanos que ministran la palabra del Señor en sus asambleas, y que sin duda alguna debemos reconocer que la iglesia del Señor, por supuesto, para tener una dieta balanceada requiere de la edificación, de la exhortación, pero también necesitamos la consolación. Creo yo que hemos estado pasando por tiempos difíciles, sin embargo, gracias al Señor que nuestra fe está preservada según la promesa de Él. Ahora bien, cuando hablamos acerca de estos temas, es con el propósito, como dice, allí mismo son recomendaciones sencillas. Pero el deseo es que cada vez que se ponga en la mente y corazón de los hermanos temas como estos, no se olviden esas recomendaciones sencillas, para no dejar en la mente confusión, y al mismo tiempo saber que la fuente autorizada para poder instruirnos siempre será la palabra del Señor. Ella es la fuente inspirada por el mismo Espíritu Santo, y como hemos oído en la oración, igual es la palabra profética más segura, como dice Pedro. A ella se aferraron los hombres y las mujeres desde los primeros años de la iglesia, en la misma palabra la que los sostuvo, y sostuvo a los hermanos en los tiempos difíciles y de persecución, a los hermanos que iban huyendo de un lugar a otro, dejando su vida y su familia por causa del testimonio de Cristo, la esperanza bienaventurada los mantuvo, la fe en Cristo, y también la seguridad de que aquellos sufrimientos eran pasajeros, como dice Pablo, en comparación de la gloria que ha de manifestarse en nosotros. En realidad, esto debe traer a la mente y corazón de los creyentes verdaderos, un consuelo verdadero también, porque hay falsos consuelos, ¿verdad?, que luego se desvanecen. Esta es nuestra seguridad eterna. Y quizás por esto mismo fue que Pedro, el bienamado discípulo del Señor, a los hermanos de la dispersión, en su primera carta, él cuando habla de la fe que debe ser sometida, porque aunque el oro dice que es perecedero, éste también debe ser sometido por el fuego, así dice vuestra fe también, para que sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, para cuando sea manifestado Jesucristo. La Iglesia del Señor debe tener claro, a la luz de los tiempos que estamos viviendo y los días que están por venir, que en realidad nuestra fe no ha sido probada, de la misma manera que los primeros hermanos de los años de la Iglesia, hay que ser sinceros, no ha sido probada en la misma dimensión. Pero los días que están por venir también plantean desafíos. Y los días que están por venir en realidad, han de probar la fe verdadera de Aquel, que está fundado en Cristo. Y como también dice Pedro, para que esa misma fe, el día que el Señor se manifieste, sea hallada en alabanza, honra y gloria. Ese es el propósito. Por eso, estimados hermanos, es que hablamos acerca de esos eventos futuros, porque también debemos reconocer que no toda la profecía de la Biblia es futura. Hay profecía ya cumplida. Y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Mucho cuidado con eso. Hay más de 300 promesas que fueron cumplidas y que hablaban de que Jesucristo iba a venir a padecer. Eso está cumplido. Pero hay también un gran número de profecías que aún está por cumplirse. Cuando hablamos acerca de eso, hay un tema que llama la atención. ¿Quién tiene el control? Ustedes han de escuchar algunas preguntas que son como retóricas, ¿no? Pero es muy importante que siempre tomemos en cuenta. ¿Quién tiene el control? Pero no hablo del control remoto. Hablo del control de todas las cosas. ¿Cuándo ha perdido el control? Nunca. ¿Perderá algún día el control? Jamás. ¿El Señor estará probando a ver qué sale conmigo? Nunca. ¿El Señor improvisa? Jamás. ¿El Señor juega la suerte conmigo? Nunca. Eso no ocurre con Él. Lo que pasa es que como creyentes, el llamado es a conocerlo cada día más. A entender cada día más. Porque el propósito es fundarnos en la palabra, pero con la correcta interpretación. Porque si no tenemos la correcta interpretación, aún leyendo las Escrituras, vamos a ir a parar a otro lado. Y eso es muy peligroso. Y es aún más peligroso cuando se trata de un predicador. Que se sube al púlpito a hablar cosas y que esas cosas no están fundadas en la palabra del Señor. Por lo tanto, estimados hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos la palabra profética más segura, pero tenemos una grande responsabilidad. Yo digo que la responsabilidad nuestra es aún mayor que los hermanos de los primeros años de la Iglesia. Porque ellos no tenían toda la palabra revelada. Ahora nosotros sí. Tenemos toda la palabra revelada. Y eso nos hace más responsables. Ante el Señor. Ahora, hermanos, hablando del control. La palabra del Señor nos ubica allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 46. Acá ya decíamos en el nombre del Señor. Se harán algunas preguntas. Y algunos textos bíblicos solamente los vamos a mencionar. Porque estoy hablando con ancianos y predicadores. Entonces, eso facilita mucho las cosas. Gracias al Señor. 46, versículo 9. Dice la palabra del Señor. De esta manera. Acordaos, dice el Señor. Acordaos. El primer tema es el control soberano de Dios. Vamos a leer. Acordaos de las cosas pasadas. De los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá. Y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré. Estamos saltando un poquito. Y lo haré venir. Lo he pensado. Y también lo haré. Bueno, estimados hermanos. Puesto que la Biblia es la revelación de Dios para toda la humanidad. Debemos entender lo siguiente. Cuando Isaías habla esto. Yo les voy a hablar del contexto, pero solo un poquito. De verdad, porque es muy interesante pasar a otro punto. El contexto en el cual. Y la mayoría de veces que los profetas como Isaías y Jeremías hablaron. A Jeremías le dicen, a algunos le dicen el profeta llorón. Pero como no llorar. Ante tal desgracia. Tal apotasía extrema de una nación como Israel. Y aquí Isaías también habla dentro de un contexto difícil. En realidad, ¿sabe por qué? Porque en las lecturas de los versículos anteriores. Nos podemos dar cuenta que aquella nación que había sido llamada para ser seguidores del Dios vivo y verdadero. Ahora se estaban haciendo ídolos. Estaban botando árboles. Los estaban talando. Y se estaban haciendo imágenes para ir en pos de ellas. Nadie podía creerlo. Que una nación que había sido llamada para ser un reino de sacerdotes. Ahora estuvieran en tan profunda idolatría. Por eso es que dice aquí. Dios a través de su profeta. Acuérdense que yo soy Dios. Y no hay nadie después de mí. Yo anuncio lo que está por venir. Lo que aún no ha sucedido, yo ya lo sé. Pregunto. ¿Conoce el Señor lo que está por venir? Muy bien. Si el Señor conoce lo que está por venir. La otra pregunta es. ¿El Señor sabe el orden en el cual van a suceder los eventos? Por supuesto. ¿La pandemia del COVID-19 tomó por sorpresa al Señor? Sería fatal estar hablando así, ¿verdad? Definitivamente que no. Y a nosotros. Esos son otros cinco centavos. Hermanos, de eso se trata. Porque definitivamente nunca nos vamos a comparar con la mente santa, divina, infinita. La ciencia profunda de Dios. Por eso, con razón, el apóstol Pablo se admiraba cuando él presentó el diseño del plan de Dios que endurecía en parte a una nación como Israel y se asombraba también como aquellos gentiles habían sido injertados. La iglesia del Señor, él decía, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién le aconsejó? ¿O quién le entregó a Él primero para luego ser recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas al ser la gloria por los siglos. Amén. Ese es el Dios suyo y el Dios mío. Entonces, ¿por qué la desconfianza? Entonces, ¿por qué los titubeos? Entonces, ¿por qué el miedo? ¿Por qué ya muchos no aparecieron? Estimados hermanos, el perfecto control de Dios nos lleva también a pensar en lo siguiente. Segunda carta que escribe Pedro. Vamos de una vez para allá. Capítulo 1. Segunda carta que escribe Pedro. Capítulo 1. Dice la palabra del Señor aquí En relación también, hablando sobre la seguridad que el creyente tiene para con su Señor. Aquí Pedro dice, versículo 21 Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Recuerdo, aquellos hombres a los cuales la palabra le fue revelada únicamente fueron vasos para recibir la voluntad de Dios. Aquellos solamente por la misma dirección del Santo Espíritu debieron ser fieles al mensaje que el Señor estaba revelando para que cuando ellos dijeran, así ha dicho Jehová, verdaderamente Él así había dicho. Y para cuando ellos no dijeran esto, significa que el Señor no estaba revelando nada tal y como lo sucedió en los casi cuatro siglos entre que finalizó la revelación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que se le conoce como el tiempo del silencio que no hubo ninguna revelación porque Dios así lo quiso. Es la voluntad soberana de Él. Avancemos. Al aspecto, entonces el número uno es el control soberano de Dios. Vamos al número dos. Interpretación literal de la profecía. Bien, amados hermanos, esto es una regla muy sencilla. Debemos entender y debemos leer al profeta de manera literal, así como está escrito en la palabra del Señor. Conocer que el profeta se movió sobre cosas también literales. En realidad tenemos la evidencia bíblica que todas las profecías que se hablaron acerca de la venida del Señor, ¿cómo se cumplieron? ¿De manera simbólica o de manera literal? ¿De manera literal? ¿El Señor nació de manera simbólica o literal? Literal. ¿El Señor fue despreciado de qué manera? Literal. ¿El Señor murió de manera? Literal. ¿Y el Señor resucitó de manera? Literal. Por eso que la interpretación debe ser literal. Si el profeta usa símbolos, está bien, pero su cumplimiento es literal. Hay símbolos, por supuesto, hay figuras, pero el cumplimiento debe ser literal, no que se parece a esto, por ejemplo. Eso es muy importante, estimados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque se calcula que más de 300 profecías que hablaban acerca de la venida del Señor fueron cumplidas. Fueron cumplidas. Es más, él mismo sabía que sobre él reposaba el cumplimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a aprovechar, como les dije que estoy hablando, con ancianos y predicadores, y eso facilita muchas cosas. Recordemos un poco el tema de José. ¿Dónde aparece esa historia? En el libro de Génesis. Bueno, hay otro José en el Nuevo Testamento. Pero les hablo del hijo de Jacob. Dice que a él le fue mostrado a través de sueños lo que iba a suceder con él en el futuro. ¿Cuántos sueños tuvo él acerca de lo que iba a suceder con su vida? Dos. Muy bien. Aquí lo estoy escuchando. Dos. Bien. En el primer sueño fue el asunto de los manojos. Algo así, ¿no? Estoy bien. Muy bien. Pero en el segundo sueño las figuras cambiaron. Y ya aparecía el sol. La luna y las estrellas. Bueno, esto está usando figuras. ¿Y el cumplimiento cómo fue? Literal. Después de todos los años pasados, porque eso sí, le quiero ser honesto, a muchos de verdad les fue revelado esto, pero el cumplimiento no era para el día de mañana, como tal vez ellos pensaron. O tal vez José pensó que el día de mañana ya iba a estar entronado. No sé. Inclusive, cuando él estaba en el fondo de aquel pozo, quizás se preguntó, bueno, ¿y qué está pasando? Si Dios a mí me mostró que todos se van a inclinar a mí. Y ahora metido en esta cisterna y después yendo de camino sobre el lomo de un camello hacia Egipto. Sin embargo, el cumplimiento era cuestión de tiempo, porque el Señor lo que ha anticipado lo va a cumplir. Hay un himno que dice, y Dios su dicho siempre ha cumplido. Ese es su Dios, ese es mi Dios. Ahora, estimados hermanos, José vio cumplidos esos sueños con el paso de los años, no sin antes haber llegado inclusive a la cárcel allí en Egipto. Sin embargo, Dios lo había anticipado. Y todas las circunstancias, hermanos, José lo entendió cuando todo había sido cumplido. Le decía a los hermanos, esto es como el ejemplo de un pintor. El pintor tiene la idea aquí, pero usted no la sabe. Hasta que se plasma en un cuadro. Cuando vemos el cuadro totalmente terminado, decimos, ah, ahora sí lo podemos entender. ¿Sabe quién tiene el cuadro ya en diseño? Dios. Ese es lo sabe todo, estimados hermanos. Aún nuestra vida en lo personal. Sin duda usted, cuando ha pasado por un tiempo difícil, y luego de ese tiempo ve hacia atrás, se da cuenta que realmente quien estaba obrando era el Señor. Y siempre es él. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, él, si no, con él no hay ningún problema que nosotros lo queramos precipitar. Él nunca se precipita. No encuentro al Señor precipitándose. Como este mismo muchacho está, ya quiere, mejor se lo voy a dar. No. Todo en el tiempo del Señor. Al tiempo del Señor se le llama kairos. Que es el tiempo preciso. Es el momento oportuno. Es cuando las cosas deben ser. Así dice Pablo a los hermanos de las iglesias en Galacia. Que cuando vino el tiempo, dice él, del nacimiento de ese es el tiempo del Señor. Cuando hablamos acerca de la interpretación, estimados hermanos, debemos entender lo siguiente. Hay algo muy importante. Jeremías. Solo vamos a poner un ejemplo de lo que Jeremías profetizó en su momento y del cumplimiento. Ahora bien, según los cálculos, estos no son exactos, pero según los cálculos, hermanos, cuando Jeremías profetizó eso, estábamos hablando del año 606 a.C. Y en ese tiempo, y para ese margen de tiempo, la cuenta era regresiva. No para adelante, sino para atrás. Y como era regresiva, según el conteo que se estaba viviendo, el cumplimiento tuvo lugar, hermanos, en el 586. Es decir, 14 más 6, 20 años después. En ese tiempo, estimados hermanos, vemos algo muy interesante. La siguiente imagen, hermano. Vemos algo muy interesante. Lo interesante es que aquí a la par, hemos colocado una profecía sobre lo que estaba por venir y a la par también su cumplimiento. 20 años aproximadamente de separación. A eso se le llama cumplimiento literal. Dios lo prefijó. Se le llama prefijar. Es decir, ya está establecido. La palabra dice que ya está establecido. Y cuando digamos el término, ya está establecido, nada que cambiar. Ya Dios lo estableció. Como por ejemplo, allá en Hebreo 9, 27. ¿Verdad? Este es un ejemplo. Estimados hermanos, la palabra del Señor decía que en su momento Nabucodonosor, rey de Babilonia, él, a través de él, el Señor iba a traer el juicio sobre aquella tierra, la nación que Dios tanto amaba. Y él decía, yo haré que desaparezca toda voz de gozo y la voz de alegría y la voz de desposada también. Ya no va a haber más ruido de molino. Ya no va a haber más luz de lámpara sobre esta nación. Porque toda esta tierra, decía él, será puesta en ruinas y espanto. ¿Y por qué era esto hermanos? Porque ellos habían dejado a Dios. Por eso el mismo profeta Jeremías repite aquella idea, aquella voz. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál era el primero? Primero, me han dejado a mí, dice el Señor, fuente de aguas vivas y cavaron para sí, si cenas rotas que no retienen agua. Estimados hermanos, eso no era grave, era gravísimo, de verdad. El juicio se avecinaba. Los profetas, de una manera, digo yo, hasta en grande desesperación, rogaron, suplicaron que ellos se arrepintieran de corazón. Mas no, fue así. Y por no haber sido así, entonces hermanos, según la palabra del Señor, allí nos narra en el segundo libro de crónicas que llegó la invasión. Fueron tomados, fueron llevados en cautividad, 70 años. Hay salmos que nos hablan acerca de esta historia. El Salmo 137. ¿Se recuerda? ¿Qué dice? A la orilla de los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Como dicen los abuelos, el malaya, ya iba lejos. ¿Nos habla algo esto, hermanos? Miren, estimados hermanos, no quiero detenerme mucho acá, pero tantas veces que el Señor nos aconseja a través de su palabra, este es el silbo suave, pero finalmente viene la disciplina divina. Porque somos obstinados, necios, empedernidos en situarnos en una posición desagradable al Señor. Pero en el juicio, aún en el juicio, está el amor de Dios. Aún en la disciplina, porque Él dijo, después de 70 años, yo los haré volver de la cautividad. El cumplimiento fue literal. Vamos avanzando en el nombre del Señor. Como le decía, amados hermanos, son reglas sencillas para poder interpretar los eventos futuros. Ahora, el siguiente punto es interpretar la palabra del Señor en armonía con toda la profecía. ¿Se contradice la palabra de Dios? ¿Y nosotros? Claro. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado en ir más allá de lo que el Señor dijo, de lo que Él reveló. Porque si lo que Él reveló es porque quería que nosotros anduviéramos en pos de su palabra, lo que no reveló simplemente sería una especulación, una conjetura. En ese sentido, estimados hermanos, la segunda carta que escribe Pedro, capítulo 1, nos muestra algo muy importante. Vamos ahí. Y dice la palabra del Señor. Segunda carta que escribe Pedro, capítulo 1. Vamos a leer aquí el versículo, leamos aquí, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo será que el día esclarezca? Será el día en que el Señor se manifieste tal y como Él es. Será el día en que nuestro entendimiento se graduará completamente. Y lo que no hemos podido llegar a entender acá, entonces sí, lo alcanzaremos cuando estemos en su presencia. Hasta que el día esclarezca, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire, Pedro habla de esto porque realmente Él le dice a los hermanos, a los cuales, Él envía la carta, que ellos deben estar atentos, que ellos deben interpretar los acontecimientos yendo a la palabra de Dios, no al revés, los acontecimientos yendo a la palabra de Dios, y eso lo vamos a ver en un momento. ¿Será que con algún movimiento es señal que Cristo viene? Ojo con esto, amados hermanos predicadores, y ojo con esto, con lo que publican también en las redes sociales. Hay que hacerlo con buen entendimiento, hay que hacerlo correctamente para poder transmitir lo que realmente la palabra del Señor dice. Fíjese, hermano, hablando de interpretación de acuerdo con la armonía de las Escrituras. Realmente, si hay un tema tan abundante es sobre la venida del Señor. Hay mucho asunto allí, pero la Escritura aparece diseminada en tantos lugares, y todas ellas forman un perfecto programa que está en armonía con la mente del Señor. Hay lo que va a suceder primero y lo que va a suceder después, no al revés. Me sorprendió mucho escuchar de algunos decir, hablar de lo que se estaban vacunando, yo no voy a entrar a esa polémica, pero solamente hablar de lo que se estaban vacunando diciendo que allí en la vacuna iba el sello de la bestia. Eso sería confundir el programa del Señor. Eso sería estar totalmente perdido, diciendo que, por ejemplo, hoy es día lunes, cuando es día viernes, por ejemplo, hay un orden, y todos esos acontecimientos tendrán lugar, pero hay un orden específico y un tiempo preciso también. Es muy interesante tener claro este tema, para no errar, sabiendo que aún más tenemos la grande responsabilidad de enseñar a un pueblo. Y el pueblo presta atención a lo que el predicador dice. Ahora, vea, algo muy importante, el aspecto número cuatro. La interpretación de la profecía hacia el personaje principal. ¿Quién es el personaje principal de la profecía? ¿Quién es el personaje central de la profecía? Cristo. ¿Cuáles son las primeras cuatro palabras? Estoy viendo si le estoy marcando cuatro. ¿Saben cuáles son las cuatro palabras con las que inicia el libro de Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. En ese sentido, debemos interesarnos en lo siguiente. La profecía bíblica debe ser interpretada en armonía o según la cristología. La iglesia del Señor es? Cristo. Céntrica. La Biblia es? Cristo. Céntrica. Nuestra adoración es? Cristo. Céntrica. Nuestra reunión es? Cristo. Céntrica. La profecía es? Cristo. Céntrica. Paremos ahí. ¿Ve? La profecía no es para exaltar al hombre. El hombre es lo de menos. La profecía es para exaltar a Cristo. Inclusive, si nos damos cuenta, Cómo inicia el libro de Apocalipsis, nos muestra a un Cristo exaltado, ya no sufriendo en la cruz, de ninguna manera, tanto así que Juan está casi para desmayarse ahí, al ver la tremenda visión. Cristo exaltado, la exaltación de Cristo, la profecía debe ser según la cristología, el tema central, la profecía exalta la belleza y el amor de Cristo. Eso hace la profecía, es más, estimados hermanos, que hay allá por Lucas 24, ¿se recuerda? A ver, la mente, la mente, la mente, Lucas 24. El Señor ha resucitado. Los discípulos todavía tienen un entendimiento escaso sobre el verdadero personaje central, sobre quien gira, gira, gira toda la palabra. Ahora, inclusive, dos de ellos, que se dirigen a una aldea, ¿cómo se llama esa aldea? Esa aldea existe. A la aldea de Maús. Cristo se aparece a ellos. Hay una hermosa lección ahí, yo solo voy en un vuelo de pájaro. Hay una hermosa lección allí. Cristo se aparece a ellos. El primero ve la condición de ellos. Nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel. Pero realmente, esto ya tiene algunos días que han acontecido. Aunque algunas mujeres nos han, ¿qué? Nos han asustado. Ahora la pregunta es, si ellos hubieran tenido presente que Cristo se los había dicho, ¿se hubieran asustado? De ninguna manera. Nuestro problema está en ignorar las Escrituras. La ignorancia de las Escrituras nos llena de error, nos arrastra al error, nos arrastra a la desesperanza, a la desilusión, porque ellos estaban desilusionados. Y estaban para tirar la toalla. Ah, estimados hermanos, aquella voz, aquella voz amorosa, pero también que exhorta, oh, insensatos y tardos de corazón, para entender las cosas que los profetas han hablado en las Escrituras. Ah, estimados hermanos, hermosa lección. Camino a Emmaus. Cristo es el personaje central. Hagamos una pequeña lectura allí, en relación a este tema. Lucas 24. Vamos ahí, brevemente, y leamos esto que el Señor le dice a sus discípulos. Capítulo 24. Y dice acá, leamos versículo 25. Dice la palabra del Señor, 24, 25. Entonces, Él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y luego dice, y comenzando desde Moisés, es decir, toda la Escritura, desde el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras, lo que de Él decía. Todas las Escrituras nos hablan de Cristo. Todo lo que vemos allá, anticipado, la tipología bíblica, es sobre Cristo. Y por eso mismo, hermanos, es que la misma palabra, leamos lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Vea esto que es muy interesante allí. Apocalipsis, capítulo 19, y versículo 10. Invito a un hermano que nos lea ese versículo, por favor. Apocalipsis 19, 10. Apocalipsis 19, 10. El testimonio de Jesús es el espíritu de las profecías. Él es la razón de la profecía. Cristo es la razón de la profecía. La exaltación de Cristo es la razón de la profecía. Cuando todo gobierno humano sea suprimido, cuando toda autoridad, cuando todo conflicto sea cosa del pasado, Cristo, estimados hermanos, entonces tomará todo dominio, todo poder, y será el juez supremo de todos los tiempos por la dignidad que él tiene. Por eso es que Cristo es el personaje central de las profecías. Ahora, regla número 5. Interpretación gramatical y de acuerdo al contexto social. Amados hermanos, el contexto geográfico por el cual se escribieron las escrituras no es este. Cristo no anduvo, los profetas no anduvieron, o el programa de Dios o la tierra no fue Guatemala, fue allá por el Medio Oriente, muy lejos de acá. Es muy interesante que cuando vayamos a estudiar cierta parte de la Biblia, tengamos que revisar algo del asunto gramatical, no desde el punto de vista nuestro, sino del lenguaje donde se escribieron estas profecías. Eso es muy interesante. Para no llegar a interpretar lo que yo tengo en mi uso y mi costumbre nacional, regional o local. Igualmente, estimados hermanos, hay un contexto muy interesante también que es el contexto social. Por ejemplo, si yo quiero entender de una mejor manera la parábola de las bodas, debo entender mejor las costumbres judías para saber de qué nos estaba hablando Cristo y qué es lo que él tenía en la mente a la hora de enseñar. Es muy importante también otro caso, como por ejemplo, cuando Cristo entra a la casa del fariseo y él le dice, yo entré a tu casa y ni me diste beso y tampoco me pusiste agua ni lavaste mis pies. Tenemos que entenderlo de acuerdo a la costumbre de aquellas tierras. Porque en esas tierras apenas decimos pase adelante, ¿verdad? No, las costumbres de aquellas tierras. ¿Qué significaba un huésped para aquellos, aquellas personas? ¿Qué honra tenía para ellos recibir a un huésped? Y cómo ellos se afanaban para poderlo recibir, menos aquel fariseo donde el Señor había entrado. Por eso dijo el Señor, ¿ves a esta mujer? Ella está haciendo lo que tú no hiciste conmigo, lo que se esperaba de lo que tú según tú tienes de ley metida en la cabeza, pero no fuiste capaz de hacer ese acto de misericordia conmigo. Y digo, hermanos, si ese fariseo realmente hubiera tenido otro entendimiento, yo hubiera asegurado que ya no hubiera dejado ir a Cristo. Pero ni siquiera sabía esto. Para ello es muy importante ir y entender esos usos. Por eso podemos entender mejor aún la historia de Abraham recibiendo también a aquellos mensajeros. Ahí lo podemos entender mejor. Este, hablando acerca de interpretación gramatical, de contexto social, para entender un poco mejor el tema de las profecías. Ahora vamos a continuar. Hay otra regla que es acerca de, número 6, las conjeturas. ¿Qué es una conjetura? Ayude. Una conjetura. Aparentes contradicciones, pero hay otra cosa muy importante. La conjetura son juicios. hubo opiniones que nos formamos nosotros con datos incompletos o supuestos. No nos consta, no hemos sido testigos y no tenemos la verdad en nuestras manos, pero nos estamos formando las ideas. Yo digo que esto tuvo que haber pasado, tuvo que haber pasado. por ahí me dijeron que tal cosa dice que, eso son conjeturas, no están fundados en la verdad, se basan en la suposición, en lo que no es real, en lo que por ahí se dice. Hermanos, las conjeturas no se fundamentan en indicios ni en certezas, no son seguras. Entonces, en ese sentido, la conjetura no es una buena fuente para una interpretación de la profecía, de la palabra del Señor. ¿A quiénes ha revelado el Señor sus propósitos? A sus hijos. ¿Se recuerdan cuando el Señor iba a hacer llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra? Bueno, según la historia bíblica, eran otras dos ciudades también que estaban incluidas, pero Sodoma y Gomorra eran como campeonas, solo que que campeonato, ¿no? ¿A quién le reveló el Señor lo que iba a suceder? Abraham. Le ocultaré yo lo que voy a hacer a Abraham, mi amigo. Los siervos del Señor han sido depositarios de la revelación divina y a esa revelación divina nosotros le llamamos Sagradas Escrituras, le llamamos Biblia, le hemos llamado Palabra Profética Más Segura, le hemos llamado Antorcha y le llamamos Lámpara también y la que tenemos ahí dice que nadie con una luz se pierde. Entonces, ¿qué pasa con aquello que se extravía? Estimados hermanos, necesitamos el auxilio directo del Espíritu Santo para poder abordar estos temas porque Él es el que las inspiró. Es como pedirle permiso a algo así, ¿no? Para que el Espíritu Santo nos ilumine lo suficiente y por eso es que cuando hablamos de conjeturas, Dios revela sus propósitos o los propósitos a sus hijos. Por ahí apareció un grupo, una secta hace muchos años. Estos dijeron en 1975, ahora cuenta y me dicen cuántos años han pasado la fecha, en 1975 termina la era de la gracia y en 1975 ocurrirá el Armagedón, ocurrirá también el tema de los jinetes del Apocalipsis y es más en 1975 iniciamos con el Reino Milenial. ¿Qué será eso? Conjeturas. ¿Cuántos años han pasado? ¿46? ¿4 o 6? Cuando no nos fundamentamos en lo que dice la Palabra de Dios estamos sujetos al error. La Palabra divina, la Palabra del Señor, el mismo Señor dice, ¿qué dice Mateo 24 36? ¿Porque opero el día y la hora? Nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino sólo mi Padre. esto es potestativo del Señor. El verdadero Espíritu, y lo hemos mencionado en muchas oportunidades, sinceramente hablando, el verdadero propósito del Señor no es llenarme la cabeza de escatología, no es eso. El verdadero propósito del Señor no es que venga a sorprender a los hermanos con una cátedra de escatología y hasta en la predicación del Evangelio por Dios. No es eso. El verdadero propósito del Señor es que como hijos suyos estemos velando en todo tiempo. Ese es el propósito. Ahí se resume todo. Ahí se resume todo. Ese es el verdadero deber de la palabra del Señor. Y por eso estimados hermanos vamos al aspecto número siete. Lo que Dios no reveló no puede ser tomado como doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Hace años hubo un problema. Había un hombre que estaba perseverando en una de las asambleas y este hombre dijo hermanos que tengo una buena noticia. Yo les voy a enseñar durante muchos días muchas cosas que la Biblia no alcanzó. me he comprado un libro buenísimo. Ojo con eso jóvenes que andan barriendo con todo. Fundamentémonos primero ¿dónde? En la palabra del Señor para para después poder identificar la verdad del error. Pero ¿qué lucha tuvieron los hermanos con este hombre? Hasta que casi tuvo que ser sacado de la congregación y se arrastró a ocho con él. ¿qué es estimados hermanos cuando vamos a la palabra del Señor y al propósito que él tiene y cuando hablamos de que lo que Dios no reveló no debe ser tomado como doctrina Apocalipsis 22 18 y 19 nos dice esto ahí está la advertencia leamos rápidamente dije Apocalipsis 22 vamos a la palabra del Señor rápidamente Apocalipsis 22 y vamos a ver versículos 18 y 19 aquí está la anticipación dice yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro si voy a un libro de estudio este no debe contradecir el espíritu de la profecía que está en la palabra si tengo duda le pregunto a un hermano antes de exponerlo acá en el púlpito no puedo venir con dudas al púlpito y no puedo venir también creyendo que he descubierto algo importantísimo algo que no había sido revelado y esto contamina a toda la congregación pero esto debe aplicarse para cualquier tema para cualquier tema ahora hermanos vamos rápidamente propósito de los eventos futuros esto es muy importante aspecto número 8 propósito de los eventos futuros muy bien ya se los adelanté cuál es el propósito de estudiar sobre lo que está por venir con este tema de la pandemia un hermano escribió y dijo hermano preparemos mucho asunto de escatología porque mire la gente está ahorita queriendo saber qué va a pasar en el futuro mire la gente quiere saber así todo el tiempo es la curiosidad pero cuando hablamos de conversión nada que ver había un muchacho me recuerdo yo porque este muchacho estaba así era tan curioso en estas cosas él era incrédulo después de cierto tiempo dije esto no está bien hablábamos de muchas cosas de muchas cosas pero pasaron los meses y un día le dije bueno tú vas a querer entender muchas cosas pero cómo lo vas a entender si tú tienes una mente natural hermanos a eso me refiero yo cuando le estemos predicando a los incrédulos tratemos la manera de hablarles de cristo del pecado de la solución que es cristo de su muerte sepultura y resurrección el llamado para qué le estamos enseñando al incrédulo que no tiene la mente de cristo asunto del futuro si nosotros apenas estamos con esto y el incrédulo el incrédulo debe saber que su situación es peligrosa que él es pecador hemos oído abundantemente esto en la tarde que él es imposible que se libere de ese pecado y que si muere en esta condición va al infierno pero para eso apareció cristo dice la palabra verdad y que cristo es la respuesta a ese problema a ese pecado a los pecados que tiene y que por lo tanto debe examinar su condición y venir a cristo realmente ese es el mensaje ahora bien fíjese que cuando hablamos como propósito de los eventos futuros es porque ese propósito cuando vamos a primera carta de juan capítulo 3 y versículo 3 leamos aquí rápidamente y luego le voy a dar otras citas que no vamos a leer para que usted las analice en su momento primera carta de juan capítulo 3 y versículo 3 dice la palabra del señor hablando acerca de lo que está por venir y todo aquel que tiene esa esperanza en él se purifica a sí mismo así como también él es puro ahí está para que debemos saber que cristo viene para estar preparados por eso es que es el mismo apóstol pablo cuando está hablando a los hermanos de la iglesia en roba y él dice y esto conociendo el tiempo que es hora ya de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que el día en que creímos la noche está avanzada se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz esa es la razón esa es la razón es la única razón porque la iglesia del señor bíblicamente no está esperando señales porque cristo pudo haber venido ayer la iglesia del señor está buscando está esperando a cristo las señales de mateo 24 léalas bien las señales de mateo 24 es para los judíos las inclusive de los primeros versículos hasta el 7 compárenlo con apocalipsis capítulo 6 y ahí va a encontrar su cumplimiento eso va a ser en el principio de la tribulación ese tema es para los judíos que aprendemos nosotros ahí claro que si aprendemos a velar a orar a estar preparados en todo tiempo por eso mismo estimados hermanos decimos nosotros que el señor habló de estas señales es más la pregunta de esta noche es estamos en el principio de dolores no no se me precipite yo he oído mucho de eso tumba por allá principio de dolores nos sacudimos que día fue el martes ya ni nos acordamos bueno gracias a Dios pero nos sacudimos de un lado para otro algunos entre el sueño algunos despertaron otros siguieron durmiendo no se la cosa es que fue una gran sacudida y pum el día siguiente viene Cristo estimados hermanos cuan errados estamos interpretando cada evento en relación a la venida o al arrebatamiento de la iglesia el arrebatamiento de la iglesia realmente es inminente yo les he contado del hermano que decía que él deseaba con todo su corazón porque mire hermano no todo sentimiento y no toda lágrima vale la pena pero el hermano decía que con todo su corazón le había le pedía al señor que él viniera un primer día de la semana interprete usted esa petición amados hermanos el propósito de la palabra del señor como dice Juan se purifica a sí mismo es decir es como que el señor me pregunta y dice tú sabes que yo pronto vengo sí es decir tengo conocimiento lo sé tengo la información lo tengo aquí dando vuelta dando vuelta la información y luego el señor me pregunta entonces estás preparado ese es el problema es decir lo que yo sé no combina con mi conducta ese es el verdadero problema tristo viene amén pero preparados estimados hermanos hablando de los eventos futuros en el evangelio que escribe Marcos capítulo 13 allí mismo el señor le advierte a sus discípulos y les dice velar pues porque no sabéis el día y la hora podría ser que el hijo del hombre venga al anochecer de las 6 a las 9 venga a la medianoche de 9 a 12 venga al canto del gallo de las 12 a las 3 o venga al amanecer 3 a 6 lo que yo digo a todos los digo velar por eso que hemos cantado estos signos o ni modo porque cristianos todos a prepararse por eso es que en el nombre del señor hay llamados el día de mañana hay un fuerte llamado para todos nosotros a la unidad porque cristo viene por una iglesia unida una iglesia que cumpla su propósito más íntimo y que el lo hizo manifiesto en el getsemaní previo a la cruz que sean uno así como tú y yo seamos uno para que el mundo crea que tú me enviaste ese es el fin ese es el despertar ese es el movimiento ese es el tiempo redimido que dice la palabra del señor redimiendo el tiempo porque los días son y usted hay creyentes que es raro yo me lo estoy pasando bien cuidado si se la está pasando bien y no tiene lucha es porque anda contemporizando con el mundo entonces que lucha va a tener no está marcando la diferencia porque el creyente siempre es como su maestro y el maestro fue un hombre que vivió en contra de la corriente del sistema en que le tocó vivir y así es el creyente en contra de una corriente que lo quiere arrastrar el creyente prevalece firme constante con la ayuda de su señor cultiva su carácter desea ser semejante a cristo cada día cuenta el día de hoy el día de mañana cada día cuenta cada día tiene un propósito es la invitación del señor a vivir más cerca de él punto porque si no para qué no vaya a decir usted el señor me dé un día voy a trabajar de sol a sol porque el señor quiere que yo amontone hermanos cultivar el espíritu forjarnos un carácter nos servirá para interpretar correctamente la palabra del señor lo que está por venir y no ir a buscar una interpretación privada en teorías que se configuran según el conocimiento intelectual de los hombres yo les di ejemplos que han sucedido porque hay un propósito mire hermano cuando Pedro por ejemplo en su segunda carta capítulo 3 y versículo 11 él dice a los hermanos eh hermano dice Pedro les está escribiendo mire me imagino Pedro escribiendo a los hermanos y dice hermano mire el señor no retarda que dice él su promesa como algunos la tienen por tardanza quienes serán esos algunos son los que él habló antes a aquellos burladores aquellos que dicen donde está pues la venida de tu señor si todas las cosas permanecen como al principio y por eso Pedro dice más adelante como algunos la tienen por tardanza y él dice el señor dice no retarda su venida porque él es paciente paciente del señor hay un propósito para con todos porque él no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento hay un propósito allí en el evangelio que usted y yo predicamos el evangelio será urgente si claro usted tiene en la agenda de oración a los predicadores que anda en toda parte del mundo usted ora por los ministerios usted esparce la semilla del evangelio en las oportunidades que tenga eso es responder a esa dinámica de la venida del señor ese es el propósito porque porque la misma palabra del señor dice bienaventurado aquel siervo que cuando su señor venga lo halle haciendo así pero haciendo que orando velando y trabajando fielmente para su señor la otra vez vimos dos clases de siervos se recuerda ustedes dos clases de siervos la palabra del señor dice estamos llegando a las conclusiones la palabra del señor dice que ante los eventos habrán dos clases de siervos vamos a verlo rápidamente no quiero dejarlo con las dudas dice la palabra del señor de esta manera evangelio que escribe Mateo y ahí usted va a encontrar la primera clase de siervos estamos llegando como le decía a la conclusión dice aquí Mateo capítulo veinticinco veamos veinticuatro versículo cuarenta y cinco veinticuatro cuarenta y cinco del evangelio que escribe Mateo dice la pregunta quien es pues el siervo fiel y prudente aquí están dos cualidades de un siervo fiel y prudente el cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo halle haciendo así ahora mire la cita bíblica de veinticinco veintiséis y vea la diferencia la cita bíblica de Mateo veinticinco veintiséis dice así así respondiendo su señor le dijo siervo como es este mano y negligente ahí ya todo cambió ¿quién evalúa? hay una evaluación en este tiempo pero ¿qué evaluación esperamos nosotros? la del señor el fiel y verdadero el que gusta con justicia con dignidad el que mira más allá de las apaguencias el que ve su servicio y el mío el que examina mi conciencia y la suya el que ve cómo le estamos sirviendo hoy él es el que en su día o en su tiempo vamos a comparecer frente a él para que nosotros podamos responder de lo que hicimos acá sea bueno o sea malo el principio de equidad de individualidad de comparecencia de recompensa en fin el señor pues justo amados hermanos hemos visto alguna regla sencilla nada más son sencillas no le voy a decir que es una profunda estatología no es así es para que cuando vayamos a esos temas tengamos presente esta y otras más que no hemos podido analizar para poder interpretar correctamente las sagradas escrituras miren ¿saben cómo termina la palabra del señor? ¿cómo termina la apocalipsis? dice y el que habla de estas cosas dice ciertamente vengo en breve y la iglesia responde amén sí ven señor jesús y hay un texto final que dice la gracia así termina la biblia los tres manos la gracia del señor jesucristo que dice sea con todos vosotros y luego amén terminó amada iglesia del señor amados hermanos claro que hay eventos que están por venir no hemos visto más pero hay una antología bíblica todo en su orden en su tiempo no estamos en los principios de los dolores los principios de los dolores serán en la primera parte de la tribulación ahí sí lea Mateo 24 no se crea que están los principios de los dolores no antes que esos eventos ocurran el señor viene por su iglesia amén es una esperanza bien aventurada terremotos hambres pestes tempestades el mundo las ha sufrido todo el tiempo estaba leyendo incluso que las pestes de muchas décadas anteriores se llevaron a millones de personas creo que como 60 o así millones que no fue nada para ahora ¿ve? entonces lo que la iglesia del señor debe hacer y cada creyente en lo particular es rogar a su señor o que roguemos todos al señor para que de manera individual él nos encuentre buscándole siendo fieles y como iglesia también unidos en un mismo sentir y parecer para cuando nuestro dueño venga nosotros podamos ir a su encuentro y todas las experiencias de hoy serán cosas del pasado que el señor nos bendiga y nos guarde siempre a Jesús el Cristo que nos da salud tributemos nuestra adoración gloria gloria sea nuestro Dios gloria si cantemos a una voz y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también gloria 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 ¡Gracias!